Un incendio en la cárcel del suroeste de Colombia ha dejado un saldo de al menos 51 muertos y más de una decena de heridos, según confirmaron las autoridades penitenciarias citadas por la agencia de noticias AP y el medio local El Tiempo, en la mañana de este martes 28 de junio. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Tito Castellanos, indicó a la radio Caracol Noticias que, según un informe preliminar, los fallecidos son reclusos y entre los heridos también hay guardias. Agregó que el incendio ocurrió en medio de un intento de motín que algunos presos iniciaron para buscar fugarse de la madrugada del martes en la prisión de mediana seguridad de la ciudad de Tuluá, ubicada en el Valle del Cauca, del suroeste del país. Inicialmente, al entrar la guardia, los internos empiezan a quemar las colchonetas sin medir las consecuencias y supuestamente se presenta un incendio en efecto cascada, detalló Tito Castellanos, quien añadió que las autoridades también investigan otras hipótesis, como una riña entre internos del penal que se salió de control. De acuerdo con el reporte de AP.